Finalmente echemos un vistazo a las guías Simplemente antes de hacer esto Voy a borrar todo lo que está en mi área de trabajo Si Y también voy a desactivar el grid Voy a la opción de grid La desactivo Y también no olvidar Desactivar ajuste a cuadricula Y lo acepto Ahora si para colocar una guía Simplemente debemos hacer clic en una regla Y arrastrar Hacia abajo O haga clic en la regla De la izquierda Y arrastra Una vez que ya tenemos las guías Podemos moverlas fácilmente Usando la herramienta de selección Que es esta flecha negra De esta manera Miren como se mueve Ya Bueno esto a menos que hayamos seleccionado Bloquear las guías Y esto lo podemos hacer yendo por la barra de menú A ver Luego a guías Y escoger la opción de bloquear guías De esta manera ya no podemos mover Nuestras Guías Una vez hecho esto Las guías ya no se van a poder mover ¿No? Esto es una ventaja grande Cuando se tiene una gran cantidad de objetos En el área de trabajo Y si es que se es un poco desordenado Y no se quiere accidentalmente mover una guía Cuando tratemos de mover uno de nuestros objetos Para que las guías se muevan nuevamente Vamos a deseleccionar bloquear guías Podemos activar y desactivar las guías Rápidamente Presionando las teclas de control Y la coma invertida Usamos esto para temporalmente ocultarlas También podemos hacer que los objetos se peguen a las guías Esto es presionando las teclas de control Shift Y la coma invertida O poniendo en ver Ajuste Ajustar a las guías Al seleccionar esta opción Los objetos que se pegarán A las guías que hayamos establecido Esto se aplica cuando trazamos nuevos objetos Así también Como cuando se los mueve Nótese que si arreglamos Un rectángulo Se va a pegar A las guías Ahora Si tomamos este rectángulo Por la parte superior Y lo movemos Este Tratará de seguir la guía superior Ahora Si lo movemos Hacia la regla De la izquierda Este no se pegará A la misma Pero Si yo lo agarro Del rincón Se querrá pegar A las dos guías También podemos personalizar Las guías Y podemos hacer esto Yendo a la barra de menú Entrando a Ver Guías Editar guías O de forma rápida Con las teclas de acceso Que son Control Alt Shift Y G Como en el grid Podemos cambiar el color Pero en nuestro caso Lo mantendremos En este Redeterminado Pero miren Como cambia El color Al seleccionar Uno diferente Ok También tenemos Las otras opciones Como son La de mostrar las guías O ocultarlas Ajustar a las guías O bloquear las guías Como ya se lo indicó Anteriormente Otra opción Que también tenemos Tal como en la malla Son la precisión De ajuste Con la cual podremos Seleccionar Que tan lejos Tiene que estar Nuestro objeto Para que se pegue A nuestra guía Guardamos La opción Que necesitemos O la que nos guste Por defecto Y le damos En aceptar Finalmente Las guías Y la malla Pueden obrar Recíprocamente Una con la otra Si activamos La malla Y también Activamos Ajuste cuadrícula Así Activamos Ajustamos Entonces ahora Nuestras guías Cuando las movamos Se van a querer Ajustar A la cuadrícula De esta manera Esto lo podemos usar Para mantener El adreo de trabajo Limpio Y que todo Este mucho más Organizado Bueno Ahora Voy a borrar esto Y voy a poner Otra guía Voy a ajustar Las guías La una En 50 Y voy a poner Otra en 250 Voy a ajustar Voy a ajustar Esta también En 50 Y voy a poner Otra en 250 Así Desactivando El grid Y también El ajuste De cuadrícula Así Ahora Ahora podemos Trazar rápidamente Un objeto Un objeto Un rectángulo Miren Ahora tengo Un cuadrado Que tiene Las dimensiones Exactas Que le di Con las guías Es decir De 50 Hasta 250 Bueno Y así terminamos Lo que tiene que ver Con las reglas Las guías Y las mallas